¡Mira, doña animal! ¡Soy de huevones en pleno funeral! Desde la batalla aquí yo voy a salir campeón Tú brindas que tienes en canción Pero solo brindas porque te hace falta de atención Hasta desde la batalla me sentí algo nervioso Hasta que me tocó con puro huevón Chivo a los falcosos, la concha de los mares Yo soy más ingenioso, tengo los huevos Y soy el más tan araposo Tranquilo, morenaje, ubica tu esperaje A mí me regreso tu puto mensaje Loco, oye ese pequeño eres peruano A los giles como tú, le cortamos mano ¡Aleza en su chapaza! ¡Que mi amigo Turri se equivocó de plaza! ¡Aleza en su chapaza! ¡Aleza en su chapaza! Me corta las manos, para mí nunca quedate igual Porque los hermanos siempre amamos Que te hace, eres venezolano Tú me cortas tu mano y yo te quivo con mi codo Soy el tubo y concha de tu madre, cada uno de todos lados de todo el codo Demuestro mi talento, demuestro mi ingenio y mi porcentaje Carajo, hoy demuestro todo mi quilometrajo Tarado, por la hueva, me están compitiendo Habla del turri y este oh weu se está ofendiendo Que el otro me dice que no soy peruano Has pasado por mi calle, venezolano Venezolano, yo te voy a hacer un salgo Porque el hermano que uno tiene, porque deje de estragar Aquí el rapero, me están muriendo Le cortan las manos, tiene la voz, le parece que me comienzo ¡Venezolano! ¡Entre, dos, uno! ¡Venezolano! 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 ¡Gracias!